Bueno señores, siguiendo con el tema de ACLs a petición de unos estudiantes, me han solicitado que amplíe más un poco el tema sobre el uso de la Willcard. Vaya, haremos unas ACLs de sencillas a un poco complejas bajo la restricción siempre del protocolo ICMP. Crearemos una ACL extendida, la cual deniegue el ICMP para un host específico. El host será 192.168.1.2 y será hacia un destino específico 192.168.172.16.1.2. Luego, esta instrucción la estaremos repitiendo en varias ocasiones para el objetivo de demostrar la práctica. Permit IPNN, que permita cualquier otra dirección IP. Si yo vengo y muestro la dirección IP que tiene este host, es la 1.2. Este PCX tiene la 2. Específicamente este host con este, no la aplique la ACL. Interface serial 0.0.0.0. IP access group 101.0.1. En este momento ya está aplicada la ACL, antes no estaba aplicada. Entonces en este caso, hoy si va a fallar. Si yo pongo la dirección IP3, ese pin va a llegar. Ahora, si yo quisiera bloquear un rango de IP de esa dirección IP de esa dirección de red, como sería, no access list 101, aquí las estoy borrando, y diré access list 101 deny ICMP, pero para la 192.168.1.0, pero yo quiero negar desde la 1 a la 31, entonces su build card será la siguiente, 31 hacia la 172.16.1.2, específicamente que permita cualquier otra IP que esté fuera de este rango. Entonces esa instrucción que va a denegar. Si yo veo, estoy, vamos a comenzar desde el 2. Si yo vengo y le doy pin, falla. Si yo le doy 31, falla. Pero si yo pusiera 32, se va a permitir, porque la ACL específicamente dice que se deniegue, que se deniegue de la 1 a la 31. Veamos otro ejemplo. Yo quiero bloquear access list 101 deny. No, perdón, voy a borrar. No, access list 101. Yo quiero borrar, bloquear lo que es las primeras 126 direcciones asignables. Bueno, 127. Veamos como sería, access list 101 deny ICMP de la dirección de red 192.168.1.0, su build card 127 de la 172.16.1.2, específicamente hacia s-host, echo, y luego access list 101 permit ipnn. Ahora vamos a ver el efecto que tiene esa ACL. Si yo le digo acá, falla, ¿sí? La 32 que tiene, falla. Si yo le pongo 126, tiene que fallar. Pero si yo le pongo la 128, a partir de la 128, la 128, esta va a llegar. Vamos a ver que las demás llegan porque no están bajo el rango de las denegada, ¿sí? La cualquiera. Vamos a verificar. Creo que los troncales no están activos. Puerto 24. Sí, está activo. Puerto 24 está activo. Vamos a ver que VLAN contiene. Las contiene todas. Vamos a ver la puerta del enlace. La 31. ¿Cuál era la que no daba ip? No daba pin. Creo que era esta. ¿Cuál era la que no daba? Veamos estado 2. 228. 2. 1. El puerto 8. Acceso a la VLAN 2. Acceso a la VLAN 2. Puerto 8. La VLAN 2. Ah, aquí está su gateway. Teníamos malo el gateway ahí. Es necesario verificar los gateway. Bueno, decíamos que las ACL que estaban construidas iban a denegar desde la 1 hasta la 127 y las demás todas iban a estar permitidas. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a construir una ACL que bloquee las impares bajo esa misma red. Acceso a la 192.168.1.0 de la 000.254 hacia la 172.16.1.2. Acceso a la 213.2.1.0. Acceso a la 211.0.2.0.2.0.' vamos a ver el efecto de esa ACL esta tiene, vamos a comenzar desde la 2 veamos falla si yo le pongo la 3 pasa si yo le pongo la 4 falla si yo le pongo la 5 llega y si yo le pusiera una impar, digamos una 102 vayan si yo le pusiera una impar como una 245 llega eso es un poco del juego de las Wilcar con lo que son con respecto a las ACL espero que les haya gustado y recuerden que la práctica hace al maestro y se d Gracias.